Rostro apagado, casi desacelerado Pone en calma su alma escuchando versos en el aire aparenta desalmado Pero es en vano, porque se sabe que por dentro está desenfrenado Se lo mira, mientras toma la iniciativa de caminar Sacando pecho para que las balas rían Sucede y hace que la tensión se eleve Miradas desafiantes de los que en él no creen No se ofusca, la deja pasar mientras se escucha Mastica mierda, pisa fuerte y sigue con su lucha Que vengan, aunque los demás se ofendan Sus ideales bien presentes, nadie más lo quiebra No juzga, tampoco te escupe la nuca Solo sigue su camino fino al hilo, continúa con su ruta Es verdad que está en disputa Supuesto en su supuesto resto, ya no caben dudas Existe, él sabe que está presente La eterna búsqueda de aquello nunca se detiene Si viene, bienvenida sea Mientras tanto pone a todas las groupies en lista de espera Y aunque vengan con pistolas que disparan, no enamoran Hacen que llegue la hora y congelan el ahora No se asusta ni elude, va de frente en el resumen Y por eso es valiente, aunque ya no lo presume Y aunque vengan con pistolas que disparan, no enamoran Hacen que llegue la hora y congelan el ahora No se asusta ni elude, va de frente en el resumen Y por eso es valiente Sigue calmo, aunque a veces paranoico Se desquicia, no analiza, su mente se paraliza Es eufórico Siempre se acuerda de todos sus compatriotas En las épocas de guerra En boca de todos Sin ser la sombra de nadie Eso que todavía No logro nada importante, pero tranquilo Que no sueña con eso Solamente a los lugares donde pise Dejar su sello Y es por eso, que por ellos Se daría todo, aunque le tuvieran que cortar el cuello Vive a lo grande, sabe improvisar Después de todo son freestylers Expone ante la sociedad constantemente Sin querer ser conocido, mucho menos exponente No busca ser el primero Suelo estar con lo que quiere y superar todos esos miedos Y aunque vengan con pistolas que disparan no enamoran Hacen que llegue la hora y congelan el ahora No se asusta ni elude, va de frente en el resumen Y por eso es valiente, aunque ya no lo presume Y aunque vengan con pistolas que disparan no enamoran Hacen que llegue la hora y congelan el ahora No se asusta ni elude, va de frente en el resumen Y por eso es valiente Ya se sabe que lo bueno, se sabe que va derecho Se sabe, no tiene techo, se nota de que está hecho Él lo recibe de a uno, está latente en su presente Y ya progresa en su futuro, y aunque a veces está mudo Prefiere que haya palabras y no perturbar el silencio Habitando en una diferente dimensión Dosifico y amplifico para ligarte la atención Me están buscando, me quieren bajar No creo que se la deje pasar Lleno de ver menos tu auricular Sé que soy más, sé que soy más